No tengo helicóptero porque los helicópteros se le pegaron ya de él y América a Santa Cruz. Atento a todas las unidades, no tenemos apoyo aéreo, no tenemos apoyo aéreo. Vamos a avanzar, todos entramos, todos salimos. Creo que ningún mumberonco en el mundo ha estado en un incendio de esta magnitud. La humanidad realmente nunca se había enfrentado a un incendio forestal de este tamaño. Y eso es el reflejo de lo que está pasando en nuestro planeta. Estamos enfrentando a los daños que hemos causado todos. La pregunta que siempre nos hacían. ¿Cómo se hizo esto? La típica pregunta que venía y te hacía. ¿Quién hizo esto? ¿Quién creen ustedes que lo ha provocado? Ya. Quédate acá. Quédate acá. Quédate acá. Quédate acá. Quédate acá. Quédate acá.